Necesitamos que compartan este video, de verdad que estamos muy molestos con esta situación, al extremo de embargo, de bienes, debido a las mismas deudas que nos tienen estas empresas, no nos quieren responder y necesitamos que esto se viralice. Ayúdenos para que todos sepan, todo Chile, los sinvergüenzas que son y cómo trabajan, de verdad que necesitamos ayuda. Denos un like y compartan esta situación, viralicen este tema, debido a que hemos sido silenciados con los canales de televisión abiertas, porque dicen que tienen intereses creados, son clientes de Mall Plaza, por lo tanto no pueden ir en contra del cliente. Esa es la respuesta que nos han dado y necesitamos que esto se sepa de una vez, que se sepa la gente afectada, la empresa, las familias que han quedado totalmente destruidas con respecto a este mismo tema, en el cual ya no sabemos qué hacer. De verdad que necesitamos de su like, necesitamos de su ayuda y que esto se sepa de una vez por todas, que no se callen más las cosas en Chile.